Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog o tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad como funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de English Score con la cual vamos a poder disfrutar de una clase en inglés de 30 minutos por tan solo un euro luego las siguientes clases ya tienen un precio mayor pero por un euro podéis tener una clase para ver si os gusta el formato o no sin ningún tipo de compromiso y además sin ningún tipo de tener que contratar más clases después de hecho lo estamos viendo en pantalla ¿vale? descubre las 7 razones por las que English Score Tutor mejorará tu inglés la primera sesión de 30 minutos cuesta solo un euro simplemente le daremos, bueno, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí, ponemos el correo electrónico le damos a donde pone comienza por un euro y a partir de ahí lo único que teníamos que hacer sería escoger nuestro tutor ¿vale? lo cual estaría pues muy bien una vez dentro os van a ofrecer 7 tutores ¿vale? o al menos a mí me ofrecían 7 tutores de países de habla inglesa pues estaba Sudáfrica, estaba Reino Unido estaba también Estados Unidos estaba también Australia bueno, pues cogéis aquel que vosotros queráis mejorar pues tenéis previsto ir a Australia pues Australia, Sudáfrica, Sudáfrica, etcétera, etcétera como digo tenéis que pagar el euro a través de Paypal a través de la tarjeta, donde vosotros queráis y vosotros sois los que agendáis la hora es decir, vosotros vais a escoger cuando vais a tener esa clase de inglés de 30 minutos que como digo vale un euro luego a partir de ahí, pues si queréis utilizar más clases pues podréis comprarlas sin ningún tipo de problema pero por un euro creo que merece y mucho la pena comprobar y probar English Score Tutor ¿vale? así que nada, aprovechadlo de descripción del vídeo tendréis el enlace cualquier problema o duda pues comentario, yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada, con nuevos chollos y ofertas adiós